Por años hemos presenciado casi con resignación la división de nuestro México en diversas e inequitativas realidades que cuando se miran con conciencia nos duelen y nos duelen mucho. Mientras que en el norte desde hace décadas se ha logrado posicionar un ritmo de industrialización competitivo palpable en el poder adquisitivo y en el estilo de vida de su gente, en el sur del país el avance ha sido raquítico, lo que se refleja en el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos donde a duras penas cientos de miles de familias sobreviven con carencias de todo tipo. Los insto compañeros a cumplir cabalmente este deber legislativo, ético y moral permitiendo que se disminuyan las brechas regionales y que el desarrollo al fin toque las vidas de todos los mexicanos por igual. Es tiempo de decirlo fuerte y claro en palabras de Mario Benedetti lograr lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Gracias.